El jueves 16 de noviembre del 2017, a las 10 de la noche, recibí la llamada de la madre de mi hijo. Me llamó llorando que la habían llamado de la Armada, diciendo que el submarino había perdido comunicación. De inmediato le pido el contacto a la persona que la llamó, y llamé, hice todas las averiguaciones, me dijo exactamente lo mismo, y sinceramente no perdí la calma. Estuve tranquilo pensando con esa lógica. Yo trabajaba con mi hermana más chica. Cuando llega, me avisa que había perdido comunicación en el San Juan con la base naval. Le había contado alguna vez que por ahí si estaban a determinada profundidad o a determinada distancia, tenían problemas de comunicación, pero que se iba a subsanar en el transcurso de las horas que seguían, pensé yo. Me acuerdo que era un jueves a la noche que yo llegaba a casa, yo vivía con mis papás todavía, con mi papá y mi mamá. Mi papá se levanta y me dice, no te asustes, quiero que sepas que se perdió la comunicación con tu hermano, que está en navegación, pero quedé tranquila que va a estar todo bien. Gracias por ver el video.